buenas tardes bienvenidos al canal y hoy voy a regrabar este vídeo porque lo subí hace unos días al canal un tema hablando de los accidentes y por ciertas cosas pues bueno me borraron el vídeo la gente de youtube y además el vídeo no estaba del todo completo había algunas cosas que me deje fuera así que digo pues bueno lo regrabo bien y ahora cuando estoy en españa me gustaba el otro porque está grabado ahí en un pero bueno no pudo ser entonces vamos a hablar de un tema que a todos nos preocupa que es qué pasa si tengo un problema mecánico o un accidente en nurburien volvamos a ver por ejemplo vamos a empezar vamos rodando tranquilamente y se nos para el coche se nos para el coche pues bueno lo que tenemos que hacer pues dejarlo a la derecha lo más importante para en principio por vuestra seguridad salís del coche os ponéis detrás de la valla y si podéis os vais un poquito hacia atrás vale hacia donde vienen los coches y avisáis que el coche está parado vale para encontrarse un coche en una zona peligrosa e intentar ayudar ya llegarán los marshalls llegar a la grúa os cogerá el coche ya vosotros nos llevarán a la oficina vamos por partes pon que en vez de para ser coche hemos tenido un pequeño roce y vamos un poco rápido lluvia un toquecito vale apenas un rayoncito aquí un bollito aquí no os vayáis pues lo tipo que puedes pensar oye no me ha visto nadie me hago el loco me voy a casa y no pago nada además de no estar bien te puede salir carísimo a la broma porque porque aunque tú quieras que no siempre hay algún marshal que te haya visto y a veces por radio cuando salgas a lo mejor o ven el golpecito a lo mejor no lo ven hoy han avisado te van a llevar a la oficina y te van a querer cobrar lo que les dé la gana a lo mejor es un bollito de nada en una valla que a lo mejor normalmente te deberían cobrar 200 euros 300 euros a lo mejor dicen que no que han sido las tres vallas que patatín que patatán y te quieren cobrar 2000 entonces por eso os digo si tienes un pequeño toquecito un toque de nada para dejar coche a la derecha lo primero sal del coche puente detrás de la valla saca fotos de todo como normalmente tenemos el on board para que vean cómo ha sido el golpe fotos de la valla fotos del coche todo lo que puedas para documentar para que ellos vean realmente lo que le ha pasado a la valla entonces os llevarán a la oficina vamos a seguir seguimos hablando porque hay varios casos en caso que tengáis un golpe fuerte vale pues lo mismo salir del coche si podéis apartarlos es el coche no anda y está estampado o sea está estallado en la mitad la pista no podéis hacer nada pero lo primero si podéis apartarlo si no por dejarlo donde está en cuanto veáis que podéis salir corriendo el coche poneros detrás de la valla para que no vaya a ser que alguien que venga por detrás nos vea yo lleve puesto y tengamos un accidente grave vale lo primero de todo antes del dinero y demás es vuestra seguridad salir y si podéis lo que os he dicho echaros una carrera hacia el otro lado vale para intentar avisar a la gente banderas no lleváis los alemanes varios sí que llevan con un jersey con lo que sea lo que sea para que la gente vaya vaya frenando vale y no sigan a tope a lo mejor una curva ciega está tu coche ahí según vienes estampe entonces lo importante lo primero la seguridad acto seguido vale han llegado ya los marshals tenemos las fotos hablamos con ellos si no habláis inglés no habla alemán supongo que no inglés bueno al real todo el mundo se entiende o alguien puede traducir qué van a hacer ellos van a llamar a la grúa a bongar bongar va a llegar va a coger el coche y se lo va a bajar adenado y a vosotros os van a meter en el coche y os van a llevar a la oficina llegáis a la oficina sacan los papeles del coche y presentáis vuestra carta verde que es la carta verde la carta verde es un papelito que os manda vuestro seguro por email vale la lleváis empresa que lo único que dice es que efectivamente tenéis una póliza de seguros a nivel europeo entonces ellos os dirán pues oye son pongamos que ha sido un raspón citó nada y el coche no se la lleva a la obra son 400 euros si un raspón citó de nada en una valla van a cobrar 300 400 500 euros os dirán que tú le dices que tienes el seguro les presenta la carta verde a veces te dicen que tienes que pagar le dices que no que oye que tu seguro lo cubre que le reclamen a ellos entonces pues ellos pasan en la facturita al seguro y si el seguro se la paga perfecto y si el seguro no se la quiere pagar pues rebotarán la factura se empezarán a mandar cartas a vosotros 1 2 3 4 cuando lleven unas cuantas seguramente os llegará una cartita del gobierno alemán reclamando su el dinero y si tampoco lo pagáis pues la hacienda española os quitará ese dinero a ver hay seguros que sí hay seguros que no hay unos que nos ponen problemas y pagan y hay otros que directamente no se quieren hacer cargo pero bueno ya hemos solucionado hemos conseguido salir de la oficina de los marshals con nuestra factura de los daños del circuito y hemos presentado la carta verde ahora si el coche tiene un bollito y demás os vais y ya está si tiene aquí un golpecito y quiere seguir rodando al día siguiente a hacer una coña le ponéis unas tiritas o algo para que los marshals al día siguiente a lo mejor son otros vean que ese ya es un golpe que has entrado con él si no te van a volver a parar les tienes que explicar por eso yo le pones una pegatina le ponen cualquier cosa vale con eso vale el coche el coche te han bajado y está en bongar vale sacarlo volando de ahí porque porque aquello es peor que la cueva de alibaba es una máquina de sacar dinero porque por ejemplo un domingo os van a cobrar 400 500 euros simplemente por coger el coche de pista y bajarlo a bongar como el domingo no hay ningún sitio donde llevarlo os van a cobrar una noche más hasta el lunes que lo saquéis de allí me parece que la noche cada día que el coche pasa allí son 60 euros si os habéis olvidado los papeles o algo en el coche o las maletas y las queréis recoger los van a cobrar por recogerlas si el coche ha dejado algún tipo de líquido o mancha en la grúa os van a cobrar vale o sea por eso os digo intentar sacar el coche de bongar lo antes posible yo tengo un golpe a las 3 de la tarde solucionas el tema pues si puedes llevarlo por ejemplo a la renault de adenau hablas con ellos y llevas el coche allí y sacarlo de bongar una ellos te darán una factura que tendrás que pagar tú vale después ya intentar reclamar lo demás a veces pues con el raz el rack o el seguro llamas y directamente ellos se ponen en contacto con bongar y ellos intentan retrasar para que el coche esté allí los máximos días posibles yo si podéis os recomiendo sacar el coche que ordena una factura y después ya reclamáis vosotros la factura a vuestro seguro o al race o como podáis una vez que el coche está afuera simplemente llamáis a vuestro seguro o llamáis lo dicho a vuestro servicio de asistencia para que para intentar que os repatrien tener en cuenta que si tenéis un coche viejete como este este en tablas vale no son tres o cuatro mil euros si el golpe que tenéis son más de tres o cuatro mil euros además en la factura de arreglar el coche es más alta que lo que va del coche el coche no te lo repatrian aunque el coche te lo tengas una preparación y este coche valga mucho más no te lo repatrian entonces también ahí tenéis que estar un poco atentos a cuantos la factura y demás sino pues llamar que os repatrien el coche y que os repatrien a vosotros normalmente a veces pues usted dice nada pues paga usted el taxi hasta el aeropuerto de colonia y allí tiene los billetes y a los 15 días le pagamos la factura del taxi y la factura de bongar vale pues te toca a lo mejor soltar 34 500 600 euros presentar las facturas y te lo devuelven en caso de que tú seguro que nadie te quiera ayudar también es posible porque hay ciertos seguros que no se quieren hacer cargo de absolutamente nada que sepáis que lo tienen que hacer pero claro supongo que has tenido has golpeado a la valla y son 300 euros o 500 euros de valla y el golpe o hayas tenido algún problema con el coche y no te lo quieran repatriar te va a tocar a ti pagar absolutamente todo los tres casos que conozco que han ido a juicio con las aseguradoras las han ganado pero claro vas a decir normalmente era juicio por repatriar el coche a lo mejor me cuesta mil y pico euros mil mil cien mil doscientos o ochocientos y cuatrocientos euros de valla y un paragolpes dos mil euros eso la aseguradora juega con eso dice pues tengo que contratar un abogado español un abogado alemán ir a juicio y si pierde el juicio y más ya ha puesto dos mil y no quiero poner más ellos juegan con eso ya cuando son golpes más grandes pues yo los que conozco han ido a juicio han llevado la documentación del gobierno alemán donde dije que exactamente turisten farten es una ruta turística un peaje una ruta de peaje turística que no es un circuito entonces legalmente el circuito el seguro puede decir misa pero vosotros tenéis una documentación alemana que dice que eso no es un circuito tendréis que dar a juicio lo ganaréis y al final el seguro tendrá que pagar todo con las costas del juicio y demás claro qué pasa que si de cada diez personas que tienen un golpe consiguen que cinco no vayan a juicio y se coman ellos los gastos pues dinero que se ahorran entonces os digo que en caso de tener un golpe no es nada barato por eso siempre os digo chicos a olvidaros un poquito del tiempo vale yo he ido a por tiempos y ya viendo los riesgos y lo que hay da igual hacer 950 que 940 que 850 vale ya otra cosa que tengáis un coche tenéis experiencia queréis ir a rodar a bajar de 8 que se parece que los riesgos son grandes y ya a partir de que bajas de 9 ya va rápido vale ya no vas de paseo y los golpes ya no va a ser si está rodando en 8 30 ya no va a ser si te sales un bollito románta va a ser un poquito más entonces intentando fastidiar las vacaciones si vais a por tiempos oye pues si vengo a por tiempos tú sabes lo que puede pasar y asumes ese riesgo que vais a conocer nuevo la primera la segunda vez ir a disfrutar y olvidaros un poco que se puede ir ligerito sin ir a muerte vale entonces lo que os he dicho para hacer un resumen súper rápido si tengo un accidente lo primero tu seguridad salir del coche ponerte detrás de la valla y si puedes avisar a los que vienen de que estás ahí segundo cuando vengan los marshal bueno hablar con ellos si es poca cosa pues ir a la oficina carta verde que te llevas el coche y ya está que el coche está en bongar sacarlo de ahí lo antes posible llevarlo a cualquier sitio e intentar gestionar que te lo repatrié en españa yo hablo con mucha gente gente que por suerte a tener accidentes perdón suerte por mala suerte a tener accidentes intento pues ayudarles y demás y después siempre intento hacer un pequeño seguimiento que ellos me cuentan o ya que ha pasado con el coche como para todas las informaciones y poderos ayudar y para el siguiente que me llama porque hay mucha gente que tiene golpes o tiene problemas y me manda privados o ya que se me ha pasado esto yo intento ayudar lo máximo posible entonces toda la información que podéis aportar a la comunidad pues oye nos viene bien a todos yo esto es un poquito un resumen de después de ya unos cuantos años que voy el tema que tengo un tema cortito que os voy para finalizar el tema de la daca alemán si eres socio de la daca alemán la factura de bongar te la pagan pero ahí hay como un punto negro una especie de vacío legal porque yo he hablado con el adac vale y tú te puedes hacer socio de la daca por internet como lo pagas creo que es el plus el que te hace falta que son 80 90 euros al año y con eso te cubre haya personas que le han dicho que para poder hacer socio de la daca tienes que ser residente en alemania vale yo he hablado con la oficina que hay en madrid no hay hay una en barcelona y no me han dicho nada y te puedes hacer socio conozco gente que se ha hecho socio sin saber nada de todo esto ha tenido no un golpe se le ha quedado el coche con una tondera en ovulín han sacado su carnet del adac y ellos miran número de socio tal 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 ellos piden el pago el bongar pide el pago al adac solucionado entonces si vais mucho y viajar mucho a norburgring y vais a estar por allí y tal yo recomiendo oye son 80 90 euros y si se te queda un domingo el coche porque se te ha parado sin gol piscina te van a querer cobrar 500 euros merece la pena por lo menos intentarlo así que eso también es cosa vuestra también que tengáis en cuenta lo del valor venal y nada más más información que vaya teniendo pues intentaré seguir actualizando estas cosas que para todos vosotros es muy interesante y muy importante agradeceros que estéis del otro lado del canal del otro lado de la pantalla y poca cosa más así que nos vemos en el próximo vídeo recordaros que tenemos ahora el día 8 9 tenemos curso en el jarama y que el día 30 de septiembre tenemos tandas y cursos en el circuito de almería y ya os comentaré más adelante porque ya lo próximo será casi seguro con tandas privadas a final de año en el circuito del jarama así que muchas gracias por estar del otro lado y un saludo